Dani, ¿cómo va la pesca? Es increíble, pero tenés que sacar la tuya Bueno, bueno, a ver A ver si podemos ver la acción de la caña Ahí va, en tiempo real Como dice Paco, a ver En tiempo real Tomá En tiempo real, vamos Vamos, 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 que ahí viene, vamos Vamos, bueno, agarramos Está el cardumen, eh Vale, vale, aprovechar lo que está, que pasó, dale Parece que están funcionando las brazoladas de color, eh Y grande, eh, que agrandaron, eh, crecieron Color, color fosforescente está funcionando Bueno, ¿qué te parece la pesca de calladita? Listo, espectacular Bueno, parame de cutín